¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J Fútbol and Fun. Bueno, vamos a comentar las palabras de Brahim Díaz que ayer en una entrevista le daba un pequeño tironcito de orejas al Real Madrid, un tironcito cariñoso pero evidentemente que deja muy a las claras dada la situación que tiene el Real Madrid ahora lo que podríamos llegar a pensar en el sentido de que podríamos habernos quedado con un gran jugador como es Brahim Díaz y sin embargo lo hemos perdido, no está con nosotros, lo hemos perdido me refiero en la sesión no está con nosotros y no está aportando realmente su gran valía y todo lo que sabe hacer y todo lo bueno que es. Brahim Díaz ayer, bueno, hablaba de todo un poco, hablaba de Ibrahimovic, cómo es su relación con él hablaba de su situación personal en Milán evidentemente con la vida, con el coronavirus y todo este tipo de cosas y luego también hablaba por supuesto de cómo es su vida ahora mismo en el equipo, es decir, cómo le está yendo cómo se siente, cuáles son sus sensaciones y aquí era donde venía la madre del cordero ya que decía que obviamente él en el Madrid estaba muy bien, sí todo literalmente estaba muy bien pero ahora estoy dando mi fútbol, demostrando lo que puedo dar, aquí es mucho más fácil porque amo el fútbol es decir, ahora está en un equipo donde realmente cuentan con él, donde realmente confían en él y evidentemente eso ha hecho que el jugador esté disfrutando y dentro de ese disfrute pues esté aportando muchísimas cosas a su nuevo equipo, cosas que podría haber aportado el Real Madrid si realmente hubieran confiado en él y yo creo que tenía nivel suficiente como para confiar en él pero por algún motivo Zidane prefirió que saliera, que se marchara y no darle la confianza que necesitaba. El gran problema es que en la situación que se encuentra ahora el Real Madrid esto se convierte en escandaloso porque al final te estás deshaciendo de jugadores que realmente pueden valer mucho en el equipo, podrían haber aportado mucho al equipo y sin embargo lo que estamos haciendo es viendo cómo los demás triunfan mientras el equipo naufraga eso por un lado, luego también es verdad que por ejemplo Brahim habló muy bien de Zinedine Zidane diciendo que es un entrenador que siempre cumple tanto como persona como como entrenador y que además dice que tiene con él una relación magnífica así que bueno a diferencia de Reguilón prefirió no darle ningún palo y seguir buena relación supongo que también un poco por lo que le pueda deparar el futuro ¿no? de cara a volver al Real Madrid o sea que yo entiendo de alguna manera las palabras de Brahim que como digo son sangrantes en el sentido de que es un gran jugador lo está haciendo increíblemente bien en el Milan y sin embargo no le estamos disfrutando mientras nosotros sufrimos y naufragamos en la liga. Así que ahí quedan las palabras de Brahim Díaz nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Dr.JFutbolanFan